Dick, solo quiero asegurarme de que no sufra ningún accidente en la mina Joder Mike, ¿quién te crees que soy? Sigo intentando averiguarlo, te veo cuando volváis Gilipollas Pues sí, un poco gilipollas Pues sí, Quince Vamos, es que hizo Nos vamos a la mina A encontrar esa dinamita Por fin Llega antes que Si sale antes que yo Puede ser que llegue antes que yo Claro, no, no era buena idea esto Si quiero llegar antes que él Tengo que llegar antes que él de verdad, tío Si no llego antes que él, ¿pierdo o algo? No, es que no sé Que si él sale antes Yo tengo la moto a tope, ¿eh? Mi moto no puede ir más rápido No, no, no pierdo, no, no, no Solo falta, vaya Que me hiciesen repetir esto porque hubiese llegado adelante Si sale antes Y su moto es igual de rápida que la mía como mínimo Pues a ver Pues a ver ¿Cómo quieres que llegue yo? Me delante que él Sí que es verdad que yo me he desviado un poco Pero aún Habiendo seguido recto Vamos De mis hombres Sí Torres y Evans No eran errantes pero habían estado en la mierda Pensé que se las apañarían Supongo que te equivocabas Ya las han desguazado Hay saqueadores por todas partes Es que eso, ¿por qué no te llevaste todas sus cosas contigo Cuando viniste aquí a buscarlos? Porque había demasiados engendros Por eso Como ellos Solo que más Vamos Pero esos hombres en aguajos No hay pico Pero los explosivos están aquí abajo Bueno, a ver, si están aquí abajo sí habrá que mandarlos Eh, ¿qué pasa? Ya, la atascada Pues a ver cómo hacemos Eh, espérate, porque yo estoy viendo por aquí Mucho keroseno Estoy viendo aquí mucho keroseno Y esto me voy a llevar ¿Y aquí encima hay algo también? Sí Espérate, yo todo esto Todo esto me lo llevo Es un bate Se va a quedar ahí Aquí hay más cosas Lata Venga, sube, venga Tiene pinta de que va a haber nichos aquí dentro Venga, seguid cayendo Y os seguiré matando Además os mató con golpe A ver, tú sana el trofeo ganado Perfecto Tendré que mirar el platino si es muy difícil o no, eh Para intentar hacerlo Es que eso Ya está Bien, genial Me castiga Mira, si hay bengalas Espera ¿Te has traído linterna? Sí Pero no tiene pilas Son difíciles de encontrar hoy en día La bengalas Ya tengo linterna Me encarga Me encarga Aquí Es que eso Una caja de bengalas Sí, sí Mira, a ver si puedes abrir la puerta Entraría a cogerla Pues a ver Que hay algo Sí Una lanza Aquí hay bengalas Sí No me las llaves ¿Dices estas llaves? Sí A su vez, oye Tengo una idea ¿Qué tal si tú los guías hasta las cajas fuertes y yo las abro? ¿Algún problema? Ninguna Pero no las pierdas Ya Vale Lo tendré en cuenta Este esquizo Las tengo Entra No me fío yo mucho, eh Ahí está Se ha llevado algo bien No me fío yo mucho, eh De esquizo Hay que entrar en la mina Aquí hay munición ¿Qué hay aquí? Esto es un hito histórico de eso, ¿no? Mira el Aquilal La mina de la fiebre del oro Ok Vale Vale Venga A fuerza Estoy en ello Ay Polar sobre el mebusco Vale Ay ¿Por qué hacen eso si se podían colar por el medio? Lo que es estable Lo suficiente Se podían colar por el medio, ¿no? ¿Para qué levantar eso Y entrar arrastrándose? Cuando te podías colar por medio Bueno, vamos a Vale, yo voy a poner ahí internet ¿Pero experto en engendros? No dije eso Viva en serio Si hay engendros Un tiro Los echarán todos encima ¿Pero experto en engendros? Bien, por aquí no hay nada, así que Voy a seguir esquizo Venga esquizo, dale Mira Hongos, ¿no? Sí Sí Coplino micaceo Pues eso Vamos Puede haber engendros Y sin engendros, pues lo dicho No hay que disparar Para que no se ligue Vamos Por ahí va el de la moto Vamos Vamos Aunque ahora el de la moto soy yo, ¿no? Cuando no se me juego Creo que empezaron un tunel de conexiones Parece que no hay en esta ¿Dónde? Eh, aquí Por aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Yo solo tengo esto Tú tienes la internet No, no tienes honores ¿Qué? ¿Qué honores? ¿Qué debo hacer? Vale Puede ser Esto es peligrosísimo, ¿eh? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Estás bien? Ningún hueso roto Joder Abualtad un poco Sí Ahora no podemos echarnos atrás Venga Por aquí Se venía venir que vamos a lado, ¿eh? ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Qué? ¿No lo ves? ¿Qué? ¿No lo ves? Ejo, venga Por... ¿Eres un mapa? Esto es un puto a la granja Así sabremos que túneles hemos pisado Tiene sentido A la izquierda Ya está ¡Ojo! ¿Quién va a aparecer aquí? ¿Aparecerá un nuevo tipo de engendro, quizá? ¿Quién sabe? ¿Aparecerán los dos modelos estos que vinieron? Tommy... Tommy noveno, ¿no? Evans, Torres, Torres y Evans Son dos hombres Sí Siempre que veía a Torres tenía puesto el mismo puto chaleco Se lo dije Ese naranja fosforito te va a matar Supongo que aquí no importó Su colega perdió el brazo Se desengaró Y... Alimentó a Torres una semana ¿Has recurrido a eso? Hay líneas que no han cruzado a Sasuna Sí Yo tampoco No falta No se los voy a dejar a ellos Largémonos de aquí Sí Pues ha habido un poco de canibalismo Mira tú Supongo que porque no consiguieron salir de aquí Sí Aquí hay poco espacio ¿Puedes? ¿Qué me pasa? Tú puedes Sí Vale, gracias Vamos Vamos Vale, debería estar ya a la vuelta de... Sí, has leído bien Lo leo bien Bueno, eso dices ¿Veis? ¿Veis unas llaves? Sí, justo bien No estoy viendo nada ¿Por qué no me dejas printar? Vale, ahí está Nada, está vacía Joder Ah, perdona, ¿no me creías? Claro que te creía Vamos La pondrán toda en el mismo sitio Comprobemos la otra Por aquí Pues nada, pues a seguir aquí en la mina dando vueltas Vemos la Hay un martillo por aquí No, un pico Nah, se me va a dar ahí el pico Bien, pues a ver que... Si encontramos algo en la otra meja fuerte Creo que sí Espera, ¿qué ha pasado? ¿En qué estás diciendo? ¿En qué estás diciendo? No hemos entrado nunca Bien ¿Crees que las pantalas se han movido solas? No... Eh... No sé Espera un momento, joder Este es el principal ¿Qué? Es el túnel principal ¿Ves? Las huellas No íbamos siguiendo huellas al entrar Si son mis vengalas ¿Cómo no? Ojo Alguien nos está jodiendo Venga, por aquí Para Alguien nos está jodiendo O es que había vengalas de antes Pero bueno, vengalas tampoco van a durar toda la vida, ¿no? ¿Qué coño hay ahí? ¿Qué coño hay ahí? ¡Sal ahora mismo! ¡Sal que te vea! ¡Guarda eso! ¡Venga! ¿De qué estás hablando? Lo que digo es que... Un... Disparo... Uno... Es lo único que hace falta Para que los engendros en estos túneles nos caigan encima ¿No decías que los túneles estarían vacíos a estas horas? ¿Qué cojones? ¡Cuidado! ¡No tengo un tiro limpio! ¡Qué coño joder! ¡Joder! ¡Tiene las llaves! ¡Mierda! ¡Anda! Era un rana cuajo, ¿no? ¿A dónde vas? ¡Tiene las llaves! ¡Hay que cogerlo! Sí, es un rana cuajo ¡Joder! ¡Esquisos! ¡Escapa! Esto que es el camino, ¿no? He ido por aquí Pero ¿dónde vas? ¡Ostias! ¿Pero qué haces aquí? Va con una mochila, ¿eh? Estás muerto Estás muy muerto Venga, vuelvo a hacer la gracia ahora, ¿eh? Rana cuajo, crack ¿Quién ha roto aquí algo? ¿Este? ¿Esquizo? ¿Ha disparado? ¿Esquizo? ¿Qué haces? ¡Que no dispares, hostia! ¡Que no dispares! ¿Que no dispares? ¿Estás sordo o qué? ¿Que no dispares, hostia? Veinte veces se lo hemos dicho, eh? Veinte veces se lo hemos dicho, ¿eh? Veinte veces se lo hemos dicho, ¿eh? Bueno, nada ¿Quién se ha empeñado? En... En... En disparar Pero... ¡Tío! ¡Coge un martillo, hostias! Estoy hablando de que dejes de disparar Y encima lo tendré que desmater, no lo podrán matar al... Alí no interés, pero... Seguro que ese muere, pierdo lo mismo No lo sé... Me lo sé... Lo sé... Estaban vacíos los túneles Te dije lo que pasaría si disparabas un arma ¿Qué iba a hacer? ¿Tirarles piedras? Tenías que hacer lo que te dije? ¡Hacerme caso, joder! ¡La próxima! Usa esto Lo que tú digas, de nada ¿Por qué? Por salvarte el cuello Si no hubieras corrido No habría hecho ninguna falta ¿Listo para terminar con esto? Sí Estoy listo Por aquí Sí, tú eso, tú no guardes la pistola, ¿eh? ¿Para qué vas a guardar la pistola, quizás? A ver, por aquí había visto yo chatarra, ¿eh? Aquí Bueno Sí Va a haber un enfrentamiento contra los Rims, va a haber, ¿eh? Y yo tengo ganas, eh, de reventar el campo, sí, sí Y a los Rims Pero por su culpa, pues, eh, he jugado a la historia solo No he tenido la compañía de buffer Creo que por ahí abajo podía entrar Pero tampoco creo que hubiese nada espectacular No hay que ser algo antes de romper el mar Antes de... ¿Sabes qué? No lo sé ni me importa ¿Que se me ha dado arriba en mi vida? Claro que sí, doña Y después de lo que hicieron, no sé Voy a encargarme a todos esos putos locos Sí, y Carlos es el más grande No te conviene estar en su lista negra ¿Qué te he dicho? Ni me importa Ni sonido ¿Qué le dije ahí? No, Carlos puede irse a tomar por Eso no me preocupes Ahora eres de los nuestros, ¿no? Sí, sí, vale No te preocupes también Nosotros salen los cuidados Nuevo túnel Y más engendros Nuevo túnel y nuevos problemas, ¿no? Supongo que habrá más engendros Quizá un engendro nuevo Hace tiempo grabamos uno, ¿no? Vimos a ese don de los Rims Que creo que era un engendro pesado Tenía otro nombre, creo Voy a tener que ir protegiendo a este, ¿verdad? Vamos a encontrar engendros Y voy a tener que ir protegiéndolo Porque va con la caja de dinamita ¿Verdad? Me lo estoy viendo venir, ¿eh? Me lo estoy viendo venir Veremos si acertamos o no con el pronóstico ¿De qué estás hablando? Conoces al viejo tanto como yo Salvo, gracias Él cree que su pacto con los Rims Nos va a mantener a salvo Pero ¿sabes qué? A ellos se les sudan los pactos Si no han venido por nosotros en masas Porque están ocupados en el norte Atacando a Cobland, Hot Springs Sí, lo sé, lo he visto Entonces sabes de lo que hablo Los Rims se acercan Y Iron Mike Él solo va a dejar que pase Va a provocar que esos engendrillos calvorotas Nos arrasen como una puta marea roja Es que eso, eso no lo sabes ¿Qué no? ¿Nos estarán esperando aquí fuera? Estaba claro que alguien nos iba a estar esperando aquí Oh, mirad esta visión de supervivencia Marcando enemigos Gracias, por favor Están esos tres No sé si hay alguno más La verdad es que no voy a perder mucho el tiempo No me apetece perder mucho el tiempo Son cinco Hay otros dos que no tengo ubicados ¿Me uso uno encima? Menuda salvada me ha hecho Sí, sí Y gracias, es que hizo, me ha cubierto Sorprendentemente Cada uno ¿Dónde está el que queda? ¿Allí? Ahí está Venga, cracks Sí Venga, vamos a por esa caja de dinamita Píllala, píllala No, no ha sido tan fácil porque se han ido muertos No lo voy a decirlo Pero Parece que tengo un tiempo Tengo algo que decirte Cuando tú y Buser llegaste Y si Iron Mike os volvía a dar la bienvenida Con los puñeteros brazos abiertos Pensé que era otra señal de que el viejo se estaba Ablandando Oye, ¿a qué viene eso, esquizo? Viene A que tú y yo Pensamos igual Ahora lo sé Sabes también como yo Que si Iron Mike no espabila El campamento no va a durar ni seis meses Vale, aún espero que vayas al grano Mira, sé que te he estado tocando las pelotas Ambos lo sabemos Pero Mucha gente sabe lo que has hecho Por tu amigo Y por salvar el campamento Se acercan cambios, tronco Cuando Iron Mike Se retire, por así decirlo ¿Sabes qué haremos? Lideraremos el campamento juntos ¿Tú y yo? ¿Liderando el campamento? ¿Con qué de eso querías hacer conmigo? Oye, escúchame, coño Hazme caso por un momento Mira, tengo muchos amigos en el consejo Y están de acuerdo Dicen que el viejo tiene que dejarlo Sí, una mierda Ricky no haría nunca así Bueno, ella está blanda como el viejo Y Mike confía en ti Eso es error suyo Uno de muchos Bueno, no va a ser veo Mira, todos hacemos cosas para sobrevivir Esquizo Lo entiendo ¿Pero recuerdas que dije que hay líneas que no he cruzado? Apuñalar a un amigo por la espalda Es una de ellas Mejor un viejo Que todo el campamento Tú piénsatelo Y ahí quedó esa conversación Y esa propuesta de liderar el campamento Junto con Esquizo Seguimos aumentando la confianza Ganándose el sustento de historia actualizada Vale Y listo, ¿no? Matarse bebiendo Misión de la historia Llega el combustible No Llega el combustible No me jodas No me llego el combustible ¿Hay combustible por aquí? ¿Hola? ¿Alguien ¿Alguien ofrece un poco de combustible? Sí, pero antes de contarle nada Es que no sé si está más cerca el campamento o lo otro Bueno, a ver Tampoco estoy muy lejos Lo he visto, tío En serio ¿Me vais a joder ahora, tío? ¿Me vais a venir a joder ahora, tío, saqueadores? ¿Me vais a venir a joder ahora? ¿Me queréis dejar en paz? Sí, hay bajas Y más que va a haber Bueno, ya no sé La verdad Ya te lo dije Es que yo creo que soy pacifista Y dije, ¿qué voy a hacer? Que los maten O sea, que va a matar Mike Te... Como he dicho Es que yo tengo sus cosas Pero... Cada uno tiene los sueños Y gracias por preocuparte Pero... Sí, cuidado Tampoco ¿A quién le estabas hablando, Diko? No sé con quién he estado hablando hoy La verdad Bueno, estoy aprovechando que esto es bajada Y arreglamos un poco esto ¿En serio? Bueno, Buzzer está un poco deprimido Tenemos la moto en las últimas, eh Pero es que no tengo chatarra para repararla No tengo gasolina Y me gustaría repostar Y no todos los campamentos Donde no necesito los créditos Pero es que no puedo llegar hasta allí Tengo que repostar aquí Para poder llegar a otro No, no me apetece escucharte, Cout No me apetece escuchar Radio Oregón libre No, la verdad que no Muchas gracias Te lo agradezco, Cout Por ofrecerte, pero no Es que no me apetece escucharte No lo sé No lo sabes, creía que estaba contigo Sí, estaba Y luego se largó o algo así Es que eso, ¿qué coño me estás contando? Suéltame Oye, pilló una botella de whisky Dijo que se iba a casa Yo qué sé Hijo de puta Y ni siquiera intentaste detenerlo Oye, lo intentamos Tienes que saber cuando dejar ir a alguien Tienes que saber Cuando está harto Bueno, voy a conocerse de Dios A casa No sé si casa es el refugio si es el refugio cuboito, no puede conducir subete a tu moto esperate esperate vamos a hablar aquí con nuestro amigo el mecánico no, no estoy abandonando ah mira, me han rellenado solo bueno, voy a repararlo vale, alguna mejora o no, hasta que no subamos a nivel de confianza 2 que no, no estoy abandonando la zona de misión salen a buscar a Bucer hasta la granja de Lost Lake vale, hay que ir a la granja ¿estás? ¿estás? ¿ormán? ¿Sé? Sí ¿estás aquí? ¿estás aquí? ¿dónde coño estás? ¿está oscureciendo? ¿dónde? ¿dónde? ¿estoy en la granja? ¿estoy en la granja? ¡joder! Quédate ahí, voy a recogerte ¡Me quedo aquí! ¡Estoy bien! ¡Madre mía! ¡Menuda atajada que lleva Buffer! ¡Menuda atajada que lleva aquí mi amigo Buffer! Bueno, hemos cogido ahí una oreja de corredor Y nos vamos a ir directos... Directos a la granja de mi tío Paraba aquí Se le salía visto en la granja, pero... ¿Cómo paraba aquí? Hola Quiero repostar ¿No? Estoy lo suficientemente cerca para repostar, ¿no? No me voy a dejar repostar porque me piro ¿Por qué ha estado, tío? Bueno, me ha llenado el tanque... Me ha llenado el juego del tanque gratis, así que tampoco me voy a fijar mucho Esto no es la granja, aunque lo parezca La granja la tenemos allí a la derecha Pues nada, pues a la granja que vamos ¿Para qué está haciendo Buffer? Ahí el derrape Ahí está Ahí está Ahí está Buzzer Galar Buzmán Buzzer V 2003 Aote Buzzer Aote 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 Si Aote 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 Bucer, Bucer, ¿dónde te has metido, Bucer? Conduce hasta la granja abandonada. Vale, pues vamos a conducir hasta la granja abandonada. ¿Qué es? Es por aquí a la derecha, la verdad es que voy a pasar por aquí, cruzando el río. Ahorro el camino. Está... en esta granja abandonada. Bucer solo dando problemas, ¿eh? Desde que empezamos el juego solo dando problemas, tío. ¿Dónde se bebería una botella de whisky? ¿En uno de estos ranchos? ¿En uno de estos ranchos? Pues no sé. Bucer... Está bebiendo whisky aquí. Distón de madera. Si tiene este rancho no está. Y por detrás del rancho tampoco. Bucer, ¿dónde estás metido bebiendo whisky? ¿Estás aquí? Hay un cadáver, ¿eh? No es un zanga, ¿no? Tampoco es que sea aquí... Nada espectacular. Aquí tampoco está. Eso en los ranchos no está. Estará en la casa, ¿no? Que por otro lado a mí me parece lo más normal, ¿no? Que estés en la casa metido. A lo mejor no era el rancho. Tiene que ser aquí. Sí, tiene que ser aquí porque no queda otra. ¿Por qué no queda otra? Madre. Alejandro, ¿no? Certo. Me tiré ahí. Tenía ahí. Ya no vas a disimular. Sé que quieres pecharte a llorar, pero sola no estás porque yo llenaré tu soledad.